Se disputó la cuarta etapa del Tour de la Provence 2020 con un recorrido de 170 kilómetros entre Avignon hasta Aixin Provence donde tuvimos por varios momentos disfrutando de este gran recorrido con una gran titularidad para Nairo Quintana quien se vestía de líder de la etapa el día anterior en ganar en el Mont Ventux y hoy con todas las de ganar para poderse coronar allí en Provence haciendo una gran presentación. Desde un comienzo estuvo dominado por el Team Ineos moviendo desde muy primeras horas de la mañana esas fichas que tenían para poder ganar. Lo mismo hacía el Arkea porque tenía también para Nairo Quintana tener la posibilidad de ganar y pues así fue, Nairo Quintana ganó el Tour de la Provence, llevaba exactamente 1069 días sin ganar Nairo Quintana y pues lo hizo, paró como tal esa sequía que ahora viene pues una lluvia de grandes premios para Nairo Quintana. Es el campeón del Tour de la Provence haciendo un excelente recorrido, un recorrido donde Nairo pues no tuvo mayores dificultades en esta etapa, simplemente tuvo que aguantar y el Arkea Sanzic haciendo un excelente trabajo para su líder, excelente ver allí a Nairo como está triunfando con este nuevo equipo. Algo especial que tuvo fue que logró como tal disputarse este ciclista boyacense estuvo allí haciendo un gran desempeño. Para él y para todos entonces es una excelente presentación que hicieron. Felicidades para Nairo Quintana que es el nuevo líder y campeón del Tour de la Provence 2020. Los dejamos con imágenes de la llegada de esta parte final del Tour de la Provence. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like. Chao, chao. Chao, chao.